Viajar por Colombia con Memoria y Olvido de Úrsula Iguarán ha sido como encontrarse con la fibra y con el nervio de la escritura de García Márquez y también con las necesidades culturales que nosotros hemos estado gestando en una búsqueda teatral que tiene mucho que ver con la actitud de la vida y también con la exploración de la propia historia la historia de cada momento, de cada instante, de cada lugar y también con la historia de García Márquez Ustedes, ustedes están muertos y los muertos se tienen que ir ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos visto que diversos personajes, diversos nombres que aparecen en la novela son fabulados por García Márquez y son nombres reales, concretos. Nosotros nos dimos cuenta en Río Hacha que por ejemplo sí había un Prudencia Aguilar, sí existía una señora Úrsula, sí existía una persona que había nada a los sueños y creo que lo que hace García Márquez es simplemente retomar esa tradición oral familiar de recontar el origen de las familias y ya con su manera de crear ese universo maravilloso que fue Macondo, García Márquez recrea estos elementos básicos que me parece a mí, desde el punto de vista de la línea materna, son la materia prima para elaborar la síntesis familiar que es con la que él elabora su argumento en la novela. ¡Suéltelo, muélelo, muélelo, muélelo! Remedios, remedios, remedios en toda la paz y remedios para siempre, remedios, remedios, remedios en toda la paz y remedios para siempre, remedios, remedios, remedios en toda la paz y remedios. La casa se llenó de amor Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquiaes En las paredes del baño, en la piel de sus brazos Y en todos aparecía remedio extrafigurado Remedios en el aire soporífero de las dos de la tarde Remedios en la callada respiración de las rosas Remedios en la clepsídora secreta de las polillas Remedios en el vapor del pan al amanecer Remedios en todas partes y remedios para siempre Remedios en las paredes del cajón han sido san aller El encanto del sitio, el mar que nos acompaña, la brisa, ha sido todo un descubrimiento en cada uno de los sitios, sobre todo en la costa colombiana que hemos recorrido, pero aún también en las ciudades de los diferentes departamentos que hemos visitado. El viaje al corazón de Macondo ha sido una realidad y cada vez que nos acercamos más a los territorios de la Guajira colombiana nos encontramos con ese corazón más palpitante, más cercano. Sentir la magia del paisaje como una parte de uno mismo, como parte de su vivencia como colombiano. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una teña reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvió a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. Por el suelo, por el suelo, por el suelo, por el suelo, daleig набora y no止mbrar a la pertonaca, por el suelo y al caballo de vida blanca, por el suelo, y el dueño preguntarle a la pertonaca, por el suelo. ¡Apátense, vaca! ¡Que la vida es corta! ¡Música, carajo! Hasta el momento de empezar la gira, pues había sido como la experiencia propia la que trataba de recoger cosas, ¿no? La experiencia, pues, de lo que se ha vivido en la ciudad o de lo que se conoce del país por habladas o por pequeñas incursiones en el territorio patrio. Pero a partir de la gira, entonces se va viendo como todo el dibujo de ese Aureliano que recorre el país, ¿no? Que va como engordando, así como el personaje va engordándose a través de ese recorrido, ¿no? ¡Música, carajo! Habitantes de Uribia, tierra de sol y de arenas, de vientos y de sueños, Aquí, en estas tierras, el colectivo Cien Años de Soledad presentará mañana la obra Memoria y Olvido de Úrsula Iguarán. Un gran espectáculo basado en Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, Nacida y criada en estas tierras, para que ustedes puedan ver en carne propia la historia de Úrsula, La historia de José Arcadio, la historia de Remedios la Bella, Y la historia de todos los habitantes de esta región de sueños, Que hoy se tornan en carne y hueso, para decirles a ustedes, Aquí estamos, aquí estamos con ustedes, Uribia, Para que vean Memoria y Olvido de Úrsula Iguarán, Un espectáculo inolvidable para la memoria de todos los habitantes de este desierto. Pues en el municipio de Uribia es primera vez que esto se presenta, Nunca a través de su historia se había presentado esto acá en Uribia, Existe una gran expectativa, existe mucho regocijo, Con lo de ayer la gente está muy contenta, Y todos estamos expectantes de que vamos a presenciar una gran obra. Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor, Y repartía el espacio sin el mejor sentido de sus límites. Fue también José Arcadio de un día quien decidió por esos años, Que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias, Y quien descubrió sin revelar los únicos los métodos para hacerlos eternos. Muchos años después, cuando Maconio fue a un campamento de casas de madera, Y techos de cinta, todavía perduraban en las calles más antiguas, Los almendros rotos y polvorientos, Aunque nadie sabía entonces, quién los había sembrado. Nosotros nos preparamos para explorar los terrenos de Buendía y toda su familia, También del viejo Aurelien, Úrsula y Guarán, Regresando el coronel le cambia su vida. Caminando la guajira, Lograremos entender narraciones de la vida, Ya regresa el coronel, Narraciones de la vida, Ya regresa el coronel. ¡Ay de los traidores de la patria! ¡Ay de los enemigos de la causa! ¡Porque desde aquí voy a dictar justicia! ¡Generón Moncada! ¡Generón Moncada! ¡Por traición a la patria! ¡Alpareón! ¡Y Teófilo Vargas! ¡Genergo Márquez! ¡Alpareón! 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 ¡Abrание los soldados que disparan sobre esta vieja! ¡Alpareón! ¡Díganle a sus soldados que disparan! ¡Abranan a sus soldados que disparan sobre esta vieja! ¡Alpareón! ¡Alpare Carroll, eso es lo que tú eres! ¡Cola de puerco! ¡Apà bitcoin! Ya ves mi marido, ¿cuál es la gracia? Arrancarle los hijos a las madres de los brazos para que sea carne de muerto. Mentejada de juego, juego de machos, digo yo. Juego de machos que se llevan los muchachos. Y los generales, los generales ponen el pecho, ponen el pecho los generales. Mentejada de los generales de todo el mundo que se llevan los muchachos de los brazos de las madres para que sea carne de muerto. Cuando íbamos a arrancar, arrancó el tren y le alcanzamos a contar 135 vagones, tres locomotoras. A mitad del camino nos alcanzamos y nos vinimos a la par, casi alcanzando ese tren que era interminable. Y yo me ponía a pensar, yo antes creía que el tren era una imagen de progreso, pero viéndolo así, interminable, lento, inexorable, permanente, me imaginaba que no es la imagen del progreso. Además que se estaba sacando el carbón, y antes se llevó los bananos, y algún tiempo echó muertos al mar. El tren no ha representado para nosotros realmente progreso, sino la depredación y la tristeza. Y ese... Es un... triste, es una cosa triste. No llama la alegría, sino la nostalgia. Cuando llegó al primer vagón, dio un salto en la oscuridad, y se quedó tendido en la zanja hasta que el tren acabó de pasar. Era el más largo que había visto nunca, con casi 200 vagones de carga, y uno locomotor en cada extremo, y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas y verdes lámparas de posición. Las mayores dificultades han sido económicas, indudablemente. Todos nosotros hemos, desde que salimos de Bogotá, hemos estado dispuestos al mayor sacrificio, tanto en trabajo como en tiempo, en esfuerzo, para esta experiencia. Pero a veces el dinero nos ha... la falta de dinero nos ha acosado, ¿no? Una de las grandes dificultades ha sido la... la falta de... de agilidad y precisión que se debe tener para que un espectáculo... como el que nosotros venimos presentando, en donde debe rodar permanentemente 7 toneladas de carga, donde son 21 personas que deben irse desplazando, en donde hay miles de kilómetros recorridos, en donde se necesita un ajuste en la precisión de las... de las cosas, y cualquier desfase en eso causa el disparo de la irritabilidad de cualquiera de las personas que estaban por dentro. Entonces, bueno, las grandes dificultades han sido como... como lidiar con las dificultades. Cuando hicimos la función en Uribia, yo me sentí en un... como en un desierto. En un desierto, digamos, con mucha aridez, pero también, digamos, con una luna imponente y un sol hermoso, como... como una naranja que iba terminando al otro lado, que son como esas dos cosas, ¿no? O sea, cuando uno... cuando vamos al restaurante a donde comimos, uno se imaginaba ahí la casa de los Buendía, cuando fue remodelada con todo lo que se trajo de Europa, con el italiano, las vajillas, los instrumentos y todo eso. La casa donde estuvimos ayer, a diferencia de ir a una ranchería, eran las dos cosas, ¿no? Eran las dos cosas. Y para mí, digamos, el... sí, el espectáculo tiene... tiene esa atmósfera que es diversa, porque de todas maneras uno lee la novela y uno mira el transcurrir de la arquitectura de la novela y se ve desde lo más elemental, que es la casa de Bareque con Cañabrava, el árbol de Castaño, hasta lo más sofisticado que es, como finalmente pudo haber quedado la casa de los Buendía. ¡Gracias! 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 Es una novela que recoge a profundidad buena parte de nuestra identidad como colombianos, como habitantes legítimos de Macondo. Entonces, la primera motivación fue la dificultad de teatralizar una obra tan compleja, tan mayúscula, tan difícil. La segunda, la necesidad de hacer una afirmación estética que nos proporcionará fuertes lazos de identidad, porque creo que estamos planteando un teatro a finales de siglo que está profundamente emparentado con lo que ha sido nuestro pasado, pero también con lo que puede ser nuestra perspectiva contemporánea como habitantes de la época y también como pobladores de un país que se debate entre muchos influjos culturales. Macondo era ya un pavroso remolino de polvos y escombros centrifugados por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, ya empezó a descifrar el instante que estaba viviendo. Descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos como si estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces, dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto porque estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismes sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Aquí termina la historia de mi macondo, que en el norte de mi patria queda extendida Ya la familia Buendía localizó al coronel en tierra de la Guajira, llena de catón también se aprecia muchos talentos, llena de gloria, que le brindan a mi pueblo un gran merecer como Aureliano II y un coronel, para que el remedio moscote no hay gente ahora como Aureliano II y un coronel, para que el remedio moscote no hay gente ahora condenado. Así. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!